Hola a todos mis FAPI amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual antes de entrar dentro del mundo de esta industria se dedicaba a estudiar artes, y todo este aprendizaje le acabó sirviendo demasiado, esto porque en cada una de sus actuaciones nos presentaría unas grandes ilustraciones. Ante ustedes, Lola Fé, una modelo, la cual a una temprana edad ya se dedicaba al modelaje, pero es una vez cumpliendo su mayoría de edad ya sabía para dónde orientar esa pasión que tenía, y esta decisión sería muy beneficiosa para su futuro. Antes de comenzar se explicarán las reglas para poder calificar estos videos. En primer lugar se checará la historia que nos están contando, en segundo lugar las diferentes poses que se verán, en tercer lugar la importancia que tendrá la actriz, y en cuarto lugar la autenticidad que se verá en los videos. Una vez explicado esto, comencemos. Este top va a dar inicio con una historia a la cual va a dar un giro muy inesperado, debido a que esta va a iniciar de una manera muy sentimental, pero conforme esta vaya avanzando se va a ir intensificando. Ya gestionando este video vamos a ver cómo nuestra modelo se va a encontrar dentro de una habitación cuidando a una mujer, y mientras esta escena muy conmovedora se está desarrollando de un momento a otro va a entrar un hombre a ese cuarto, y esta va a empezar a interrumpir a esas dos señoritas ya que llega con una actitud muy agresiva, por ende provocando que nuestra protagonista se acabe molestando, y nuestra actriz va a llevar a este hombre fuera de esa habitación para que puedan platicar, y así hasta puede informarse de por qué este hombre tiene ese comportamiento tan negativo, y cuando ambos ya se trasladen a otra zona de la casa van a empezar a dialogar, y aquí nuestra actriz se va a enterar de que este hombre está demasiado frustrado por todo lo que está sucediendo en ese hogar, y nuestra modelo como muy buena persona se va a acabar ideando un plan para motivar a este sujeto, y así este vuelve a sentirse bien a pesar de los malos momentos que están experimentando. Pasaremos con una trama la cual va a ser muy peculiar, gracias a la conducta tan energética que va a tener nuestra modelo. Indagando en este video vamos a captar cómo nuestra actriz se va a encontrar dentro de su residencia, y Lola se las va a acabar ingeniando para ganarse toda nuestra atención, esto en razón de que veremos varias secuencias muy interesantes por parte de nuestra protagonista, ya que por un rato miraremos a nuestra modelo portando diferentes atuendos de manera instantánea, después la pareja de nuestra actriz estará ejercitando con Lola de una manera muy curiosa, y más tarde después de haber visto todas esas secuencias muy agradables, ahora será el turno de ver a este hombre metiendo un canasto de ropa a una habitación de esa casa, pero muy diferente a lo que creemos dentro de ese canasto ver nuestra modelo, y una vez que este hombre ya ha trasladado a nuestra actriz a donde él quería, solo nos quedará ver cómo estos dos se encaminan hacia un sillón, con la finalidad de que una vez estos dos se encuentren ahí nos van a acabar dando todo lo mejor del video. Nos moveremos con una historia donde una vez nuestra actriz llegue a su destino, esta se va a acabar llevando una sorpresa muy gratificante, ustedes mismos pueden confirmarlo. Examinando esta trama nos vamos a fijar cómo Lola está caminando por la calle, y una vez que nuestra actriz llega a su domicilio nos vamos a percatar cómo ya la estaban esperando, en vista de que la pareja de Lola le va a acabar abriendo la puerta cuando esta ya se encuentra cerca de la casa, y este de una manera muy alegre le va a dar la bienvenida a nuestra protagonista, dándole a entender rápidamente a nuestra actriz que entra a esa casa si quiere divertirse. Seguido de esto miraremos cómo Lola va a estar haciendo unas tareas, pero es al no poder dejar de imaginar todo lo que pasó en esa mañana, nuestra actriz se va a acabar armando de valor para buscar ese sujeto, y así nuestra actriz pueda acabar terminando de la mejor manera posible esa noche. Seguiremos con un video donde nuestra modelo se va a acabar robando en su totalidad todas nuestras miradas, gracias a su conjunto de ropa el cual ya no nos va a estar dejando mucho a la imaginación, básicamente vamos a asimilar cómo Lola va a estar sentada en un sillón, y nuestra actriz nos va a estar hablando a la cámara mientras esta toma una postura muy notable, esto en virtud de que una vez acaba el comunicado de Lola, esta va a llevar a otro nivel a esa actividad que estaba haciendo ya que se va a empezar a divertir ella sola, y si creemos que esto aún no ha sido suficiente para visualizar, aparentemente van a acabar llegando dos hombres a apoyar a nuestra modelo, y así hasta puedan mejorar incluso más esa diversión que nos estaba exhibiendo. Avanzaremos con una trama donde todos los escenarios que nos estén mostrando serán muy bien planteados, esto siendo muy beneficioso para la actuación de nuestra protagonista. El contexto de este video nos va a mostrar cómo Lola va a estar caminando por unas avenidas las cuales están muy solitarias, y es que al parecer nuestra actriz se está allando directamente hacia un auto, y una vez que nuestra actriz entra a este vehículo ya no nos van a hacer esperar más los momentos de la acción, dado que la pareja de nuestra modelo ya se va a encontrar ahí dentro, y estos dos ya nos van a reflejar todas las fuerzas que llevan dentro de ese carro, por lo cual el esposo de nuestra actriz se va a dirigir a la zona del conductor, y este va a conducir apresuradamente a su hogar mientras nuestra modelo se distrae en la parte de atrás, y una vez que este dúo por fin llega a su destino van a bajar a esa vivienda, y así de una manera más cómoda pueden efectuar esos momentos que tanto ansiábamos observar. Prosiguiremos con una trama donde nuestra modelo, cuando ya tiene deseos de hacer algo en especial, nada la va a acabar deteniendo con tal de conseguir su objetivo, cerciorándonos con lo que sucede en este video vamos a caer en cuenta, como un hombre al parecer está reparando su automóvil, pero al fondo vamos a percibir como nuestra modelo está llegando con este sujeto, considerando que al parecer Lola se está acercando hacia este hombre con un solo propósito, y es que en un inicio nuestra modelo va a empezar a interactuar con este sujeto, para siempre solo a manipular de una manera muy discreta y este deje por completo lo que está haciendo, y ya cuando nuestra actriz se aseguró de tener toda la concentración de este individuo, Lola va a persuadir este sujeto para que se aleje de su coche, e inmediatamente cuando nuestra actriz ya consiguió todo lo que pretendía realizar, nos va a acabar manifestando la última parte de su plan, donde aquí ya sin ningún tipo de obstáculo nos va a demostrar sus verdaderos planes malignos, y es que nuestra actriz se la va a pasar excelente con lo que tanto anhelaba ser. La mayor ventaja que encuentro dentro de este video, es que nuestra modelo nos va a estar exponiendo todos sus encantos, resumiendo este video vamos a apreciar, como por lo que se ve nuestra modelo se va a estar maquillando, y una vez que Lola ya valoró que quedó muy bella, nuestra modelo se va a acabar levantando de su asiento, y esta nos va a empezar a demostrar todas sus destrezas para darnos un breve calentamiento, puesto que una vez que nuestra actriz ya nos hizo ver todas las energías con las cuales cuenten ese día, el novio de nuestra modelo va a quedar impresionado con las habilidades de Lola, y este ya solo va a tener en mente unirse a esa diversión que le está expresando nuestra modelo. Algo va a ser muy seguro, y es que acción no va a acabar faltando dentro de este video, precisamente por todos los personajes que van a aparecer acá. Explorando esta trama vamos a distinguir como nuestra actriz está haciendo unas tareas, pero constantemente van a estar interrumpiendo a nuestra modelo con sus deberes, esto a causa de que al parecer los vecinos de nuestra modelo son muy escandalosos, así que Lola ya harta de no poderse enfocar bien a sus actividades va a salir de su casa, y va a tocar a la puerta de sus vecinos para así exigirles que no hagan tanto ruido, y cuando nuestra actriz crea que ya resolvió el problema va a regresar a su casa, pero estos hombres van a seguir haciendo demasiada bulla para nuestra protagonista, así que Lola va a acabar rindiéndose de hacer sus ocupaciones, y nuevamente va a ir a la casa de estos sujetos pero ahora con una misión, y esta va a hacer unirse a todo el alboroto que están haciendo todos estos individuos, e indudablemente nuestra modelo va a acabar obteniendo un trabajo más maravilloso, del que estaba haciendo en un inicio en este video. Continuamos con una historia calmada, pero ya cuando nuestra actriz se acabe dando cuenta que no hay más peligros a su alrededor, todo el ambiente que nos estaban mostrando se va a modificar en lo absoluto, en primera instancia notaremos como Lola y su pareja están llegando a su domicilio, y una vez que ambos estén ahí dentro nuestra actriz va a apreciar como no hay nadie más en esa casa, esto originando que nuestra protagonista se acabe poniendo muy traviesa, y esta le va a dar a comprender a su novio que aprovechen esa ventaja que están teniendo, y nuestra actriz sin desperdiciar más tiempo va a guiar a su novia a su habitación, y tal cual estos dos una vez estén en esa zona de la casa nos van a dar a visualizar, unos magníficos momentos que no nos van a defraudar. Después de ver tantos videos te estarás preguntando, ¿qué historia se ubica aquí? ¿Y por qué? Pues te diré, como tal este video se lleve esta posición, porque considero que esta trama nos va a dar un aspecto muy llamativo por parte de nuestra modelo, además de que una vez que esta por fin se encuentra lista, nos tendremos que preparar porque nuestra modelo nos ve evidenciar todo su talento cuando está enfrente de las cámaras, y ya analizando esta historia vamos a contemplar, cómo nuestra modelo se va a encontrar dentro de un baño arreglándose, y mediante nuestra modelo se está arreglando vamos a averiguar algo muy sobresaliente, en razón de que hasta al parecer se va a estar disfrazando de una mascota, y cuando Lola ya esté lista para salir de ese sanitario, va a empezar a simular en todo sentido ese personaje que tanto nos está representando, y nuestra actriz velozmente va a empezar a buscar a su dueño para que esté la conscienta, y cuando Lola por fin encuentra a este individuo este sujeto va a saber perfectamente que debe hacer, de modo que este hombre le va a dar un extraordinario trato a nuestra protagonista, y esto va a acabar generando que Lola acabe muy entusiasmada por lo considerado que es este hombre con ella, por lo tanto Lola va a acabar queriéndole agradecer de una manera muy cautivadora a su dueño, así que Lola le va a dar a distinguir a este hombre que le apetece ahora, y este hombre de una manera muy caballerosa le va a volver a hacer caso a nuestra modelo, para así darle a nuestra actriz eso que tanto está codiciando, así que ambos se van a ir a la habitación de este sujeto, y así finalmente darnos nuestros momentos favoritos, una historia simple, donde nuestra modelo nos va a demostrar todas las técnicas que tiene al retratar un personaje, entregándonos hacia una interpretación la cual va a ser formidable, añadiendo también que nuestra actriz al encontrarse muy inquieta a todo momento, va a acabar haciendo que estemos bien centrados en ella en el transcurso de este relato, e imprescindiblemente de la gran química que van a tener estos dos actores, esto privilegiando a nuestra actriz para que nos muestre muchas poses las cuales seguramente nos van a gustar, lo acaba haciendo sin dudarlo, el puesto número 1, no te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar, sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen. Chau. Chau. Gracias por ver el video.